Dios te bendiga en esta mañana, hoy viernes, feliz viernes para todos, aunque ya los viernes no se esperan y se celebran como se celebraban en tiempos pasados, nosotros los cristianos siempre estamos celebrando a Cristo todos los días, pero los que están en el mundo pues siempre están con esas ansias de que ya es viernes y se van de parranda, ya la cuestión no está como antes, pero anyway, le doy gracias al Señor primeramente por el privilegio de siempre tenerme presente para poderles traer una palabrita de parte del Señor, primero la como yo, como siempre les digo, y bueno, y poder compartir esto aprovechando los medios de comunicación que nos da la oportunidad de que podamos alcanzar a muchas vidas con la palabra del Señor, aunque los templos estén cerrados, muchos de ellos, la iglesia somos nosotros, seguimos llevando la palabra de fe, el evangelio, y aprovechando los medios de comunicación, no para mandar cosas necias, sino para mandar la verdad de Cristo, enviar la palabra de Dios y alcanzar a muchos, así que les bendigo en esta mañana. Bueno, quiero compartirles algo acerca de la voluntad de Dios, y hay mucha tela para cortar y voy a hacer, voy a resumir en lo que me alcanza de mi tiempo, saben que yo esto lo hago antes de comenzar mi trabajo, pero venía meditando en todo el camino y conociendo por años como cuando nosotros aprendemos a conocer al Señor y aprendemos a conocer cómo Él opera en nuestras vidas independientemente, porque cada uno de nosotros Dios tiene un trato diferente, el mensaje de fe es el mismo, la expectativa del reino de los cielos es la misma, esa es nuestra meta, pero Dios trabaja con cada uno de nosotros en diferentes maneras, la voluntad de Dios siempre es la misma, se hace lo que Él dice, se hace su voluntad, eso no cambia, pero a veces no entendemos acerca de la voluntad de Dios y a veces le presentamos al Señor nuestras peticiones para que se haga nuestra voluntad y no podemos hablarle al Señor de esa manera pidiendo nuestra voluntad y después a lo último, bueno y eso si tú quieres, no, siempre venimos delante del Señor, no importa cuál sea el tema, la situación, siempre venimos delante del Señor pidiendo su voluntad, hermanos cuando nosotros andamos dentro de la voluntad del Señor vamos a aliviarnos de muchas cosas, vamos a evitarnos muchas consecuencias, vamos a tropezar menos porque, o vamos a evitar muchos tropiezos porque vamos a estar dentro de la voluntad de Dios, pero el problema del ser humano es que nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, el problema del ser humano es que no queremos someter nuestra voluntad al Todopoderoso y cuando hacemos esto vamos a fallar, cuando hacemos esto siempre vamos a tropezar, vamos a encontrarnos con situaciones que nos van a traer consecuencias graves al nosotros tomar decisiones por nuestra propia cuenta, cuando oramos al Señor siempre pedimos su voluntad y como dije no importa cuál sea la situación, siempre pedimos su voluntad porque nosotros no conocemos lo que está en la agenda de Dios para con nosotros, nosotros no conocemos el futuro, solamente Dios conoce nuestras vidas, solamente Dios conoce lo que Él tiene trazado para cada uno de nosotros, nosotros como hijos venimos delante de su presencia y le decimos los deseos de nuestro corazón, los anhelos de nuestro corazón como a un papá que uno le dice papi yo quisiera que me lleves a Disney, tú crees que tú puedas, hoy día los muchachos no dicen tú crees que tú puedas, hoy día los muchachos exigen, pero nosotros como hijos de Dios entendiendo esa relación de Dios Padre con nosotros, venimos delante de Él con un corazón contrito y humillado y le decimos al Señor lo que está en nuestro corazón aunque Él lo conoce, pero nosotros nos derramamos delante de Él en humildad y le decimos lo que hay en nuestro corazón y luego le decimos pero si es tu voluntad, entonces quiero leerles en Efesios 6, 6 Efesios 6, 6 hay algunas citas bíblicas, hay muchas citas pero quiero leerle Efesios 6, 6 voy a leer más adelante, voy a comenzar del 5, dice siervos obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, fíjense que este texto se cierra con haciendo la voluntad de Dios a referencia de lo que está hablando primero que obedezcamos a vuestros amos, nuestro jefe, todo lo que las leyes nos ponen delante hay que obedecerlas, las cosas que nos dicen, tenemos que aceptar cosas, por ejemplo ahora con esto que está pasando, están poniendo ciertas normas para, que es para nuestro bien más bien, es para nuestro bien y hay que obedecerlas, porque hay que obedecerlas porque al nosotros obedecer estas cosas estamos obedeciendo estamos haciéndolo como para el Señor y estamos obedeciendo lo que el Señor, el Señor fue el que estipuló fue el que originó lo que son las leyes comenzando por las leyes que el dejó al hombre a través de su siervo Moisés así que si nosotros no podemos respetar las leyes de esta tierra que las podemos ver, que las podemos palpar como vamos a obedecer al Dios todopoderoso que tú no puedes ver pero, pero lo que me refiero es que haciendo estas cosas estamos obedeciendo la voluntad de Dios para nuestras vidas cuando dice no sirviendo al ojo, sino no haciendo nuestra propia voluntad no haciéndolo por nosotros mismos, sino haciéndolo por Él por su voluntad haciéndolo de corazón para agradarle a Él ese es uno de los textos de la voluntad de Dios cuando hacemos todas las cosas en nuestro trabajo no lo estamos haciendo nada más porque yo quiero cobrar un cheque esto dentro del pueblo de Dios que conoce la palabra entendemos que lo que hacemos es como haciéndolo para el Señor lo hacemos con excelencia tratamos de hacer lo mejor posible con agrado sin refunfuñar sin estar con coraje ay, ahora tengo que hacer esto no, porque lo estamos haciendo para el Señor lo estamos haciendo para Él para agradarle a Él para que para que Él vea que Él tiene hijos obedientes a lo que Él nos ha dejado para hacer aquí en esta tierra cuando cuando a veces el Señor siempre he dicho que el Señor tiene tres respuestas para nuestras vidas para nuestras vidas está el sí está el no y está el espera el espera a nadie le gusta y el no tampoco y nada más piensan en el sí nada más piensan que Dios es un papá que a todo lo que nosotros se nos antoje nos va a decir que sí Dios no es un papá que malcria hijos Dios es un Padre justo un Padre fiel un Padre bueno misericordioso pero que también corrige que también nos dice si esto no te conviene no te lo voy a dar y a veces nosotros tenemos dentro de esa voluntad que no le queremos entregar al Señor nos da el coraje nos da la patalera nos da los tantrums y empezamos a seguir encima que pero yo lo quiero pero yo lo quiero pero yo lo quiero pero yo lo quiero y les voy a poner el ejemplo que es bastante común es en cuanto a las parejas cuando están de novios y el Señor por X momento le dice al hombre o a la mujer esa no es la pareja que yo tengo para ti esa no es no puedes casarte con esa persona porque no es y ustedes saben que cuando las personas se enamoran y se empeñan en algo pero yo lo quiero pero yo lo quiero pero yo lo amo pero Señor pero esto pero lo otro hay una voluntad que se llama la voluntad permisiva cuando tanto tú le das al cántaro hasta que lo rompe cuando tanto tú le das como gotera en la piedra como dice el Señor como nos da el libre albedrío te advertí que no es para ti pero si tú lo quieres hacer allá tú esa es la voluntad permisiva esa es la que tú te vas a tener a tus propias consecuencias cuando tú veas que después que las cosas no te fueron como esperaba como esperabas ahí ya tú no puedes regresar y echarle la culpa a Dios porque él te lo advirtió desde un comienzo esto no es para ti esa persona no es para ti y a veces tenemos la tendencia de pensar que todo lo que se me antoje porque papá Dios es bueno me lo va a dar no me lo va a dar no me lo va a dar hay promesas en su palabra que él las cumple al pie de la letra porque está escrito está 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 diseñado por él pero hay cosas en nuestras vidas que si no marchan de acuerdo a la voluntad de Dios que está en su palabra él no te lo va a dar hay cosas que a veces no entendemos si hay una persona enferma y obviamente nosotros creemos en el poder de Dios creemos en la sanidad sabemos que Dios tiene el poder para sanar pero Dios conoce conoce sus propósitos para con cada vida conoce sus planes este él sabe nuestra fecha de vencimiento cada uno tenemos una y cuando vemos que la persona por más que oramos y por más que clamamos el Señor se la lleva que vamos a decir vamos a echarle la culpa a Dios por eso es que nosotros tenemos que en cada cosa que nosotros le pedimos al Señor siempre pedir su voluntad porque él solamente conoce su voluntad para con cada uno de nosotros hay vidas que es el momento que él se los tiene que llevar y entonces vamos a decir bueno pero el Señor siempre sana pero el Señor siempre me dice que sí que me va a sanar que y lo promete sí pero el Señor tiene también su voluntad y él sabe lo que conviene a cada vida y lo que no conviene a cada vida él sabe los tiempos él conoce los tiempos y las sazones como dicen si sabe que esa persona va a quedar con un vegetal va a quedar mal y va a ser para carga a otra vida Dios no es un Dios que que le va a dejar ese dolor tan grave a otra persona o sea yo no puedo pensar por la mente de Dios porque como dije la voluntad de Dios es grande es 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 un hilo finito para uno decir lo que Dios dice y lo que lo que él va a hacer y lo que no va a hacer pero la palabra es clara cuando se habla de su voluntad cuando Jesús Jesús mismo en el Getsemaní oraba él sabía que si él quería echar para atrás ese ese contrato que él había hecho con Dios Padre en dar su vida en la cruz él quizás lo podía haber hecho pero ¿qué hizo Jesús? Jesús dijo Señor si es posible sácame de este de este problema pasa de mí esta copa si es posible pero que no se haga mi voluntad sino la tuya el mismo Jesús nos da el ejemplo que en todo momento él hacía lo que el Padre hacía lo que el Padre le decía que dijese lo que el Padre le mostraba Jesús Hijo de Dios se sometía y se somete al Padre entonces él nos da ese ejemplo y claro ahí había un plan tenía que cumplirse pero nos da el ejemplo de que él en todo momento pidió la voluntad de Dios pidió la voluntad de Dios hay cosas que nosotros no no entendemos quizás tengamos muchas preguntas pero ¿por qué a mí? pero ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? solamente Dios conoce lo que le está haciendo en nuestras vidas hay una hay una cosa que yo siempre le digo al Señor en medio de mis pruebas y que lo he repetido muchas veces es Señor no te pido que me quites la prueba sino que me enseñes qué es lo que yo tengo que aprender de ella porque detrás de cada cosa detrás de cada circunstancia hay una enseñanza para nuestro crecimiento espiritual cuando pasamos por cosas pasamos por cosas por algún propósito algo el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros por eso pedimos su voluntad cuando oramos por todo pedimos la voluntad de Dios aún así por nuestra sanidad pedimos y sabemos que Dios siempre quiere lo bueno para nosotros sabemos que Dios no quiere ver a nadie enfermo sabemos que Dios siempre quiere salvar sabemos que que él aún mismo le decía a aquellos enfermos cuando él se paseaba y que le decían si tú quieres sanarme le decía si yo quiero si yo quiero sanarte si yo quiero o tú sabes o preguntaba él mismo quiere ser sano o sea él quiere lo mejor para nosotros él quiere lo mejor para nosotros pero todo se basa dependiendo también de cada situación con quien él está tratando qué cosas él está tratando en nuestras vidas él no nos quiere ver sufrir y las cosas que permite nuestras vidas no es para hacernos sufrir sino para hacernos darnos una enseñanza y hacernos madurar quiero leerles también en marcos 335 que dice déjenme buscarlo aquí rapidito ya mismo tengo que subir a la oficina en marcos 335 el mismo Jesús nos 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 decía aquí en esta palabra dice porque todo aquel que hace la voluntad de Dios ese es mi hermano y mi hermana y mi madre o sea esa es mi familia todo aquel que hace la voluntad de Dios todo aquel que se somete a Dios todo aquel que permite que Dios obre en su vida todo aquel que cumple lo que habla la palabra o sea que vive por la palabra porque todos no la cumplimos 100% 100% porque siempre tenemos nuestras faltas y nuestros tropiezos pero todo aquel que se somete a la voluntad de Dios o sea señor aquí pongo mi vida aquí te entrego esta petición pero hágase tu voluntad hágase tu voluntad es hazlo como tú sabes hacerlo hazlo como tú quieres hacerlo hazlo cuando tú quieras hacerlo no es cuando yo quiera haz tu voluntad es cuando tú lo tengas determinado la fecha el tiempo el momento porque el señor nunca llega tarde él tiene una fecha un tiempo preciso para llegar a cada vida para hacer el milagro para hacer lo que él tiene preparado en tu vida para hacer por eso es que siempre pedimos la voluntad de Dios la voluntad de Dios se hace cuando él dice y siempre la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena es buena es fiel es verdadera no hay engaño no hay maldad todo lo hace para nuestro bien esa es la voluntad de nuestro Dios busquemos la voluntad de Dios para nuestra vida y no busquemos la voluntad permisiva que nos acarrea mucho dolor y consecuencias Dios te bendiga en esta mañana y te dejo con estas cortas palabras medita en esto medita en la voluntad de Dios y pregúntale al señor en oración señor cuál es tu voluntad en mi vida hágase tu voluntad en mi vida y perdóname por todas las veces que te exigí como niño malcriado que se haga como yo quiera hazlo como tú quieres cuando tú quieres y como tú quieras te bendigo en esta mañana y medita en estas palabras tu hermana en Cristo Gisela Moville